Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio y esos ojos tan magos El hermano pequeño que quiero y extraño Nada te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese silencio que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar, te necesito tanto Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espera un amigo No te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Dejarte ser Dejarte ser, saber, escoger y creer que vas Simplificando la vida como harían otros Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Es lo que tienes Pensando sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Trato de verme tal como soy Trato de darte de lo mejor Y hace que todo se llame amor Trato de verme como soy yo Y cambiar lo que duele Trato de verme圈 Trato de verme